El 2011 fue sin dudas el Año de los Consumidores. Un año que nos dejó muchas elecciones y desafíos, pero nos permitió también dar importantes pasos, generar cambios estructurales en los mercados, fortalecer la protección de los consumidores y actuar en aquellos mercados donde las empresas han sido más resistentes fueron algunas de las tareas que hoy podemos decir hemos logrado. Cuenta Pública 2011 CERNAC, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile Cambios estructurales en los mercados Para cumplir con los desafíos, nos propusimos diversas tareas, entre ellas, generar cambios estructurales en los mercados. Comenzamos exigiendo el ajuste de los contratos de adhesión, donde se escondían cláusulas abusivas con los bancos e instituciones financieras. Las cajas de compensación, las telecomunicaciones, alarmas domiciliarias y empresas de rescate médico. Desde el primer día que asumimos en la dirección del CERNAC, el presidente Piñera nos pidió hacer el máximo esfuerzo para elevar el estándar de protección de los consumidores en nuestro país. CERNAC se puso a trabajar con mucho énfasis en estudiar los contratos de adhesión, en donde el consumidor no tiene posibilidades de discutir su contenido. Lo primero que hicimos fue erradicar las cláusulas abusivas de los principales contratos de los servicios masivos que hay en Chile. Yo fui estafado por el tema de los celulares, los mensajes de texto, porque me hacen descuentos, me llegan mensajes y me hacen los descuentos y nadie responde por eso. Me estuvieron descontando como un año, hasta que me averigüé dónde eran y envié el reclamo al CERNAC y me solucionaron al tiro el problema. También iniciamos acciones en nuevos mercados. Servicios básicos Trabajamos en empresas de servicios básicos, en donde cuando se presta un mal servicio el consumidor no tiene la opción de cambiarse de empresa. Exigimos compensaciones a las empresas que prestan servicios básicos, como por ejemplo las empresas sanitarias, las empresas eléctricas. CERNAC logra indemnizaciones por montos que superan 167 millones de pesos en caso Antofagasta y más de mil millones de pesos para 87 mil clientes afectados por SAESA. Como resultado de este trabajo, miles de usuarios de agua potable de Antofagasta, de una eléctrica del sur y otros miles que usan a diario la tarjeta PIP del Transantiago, se vieron beneficiados con compensaciones económicas por infracciones a sus derechos. En suma, las acciones del CERNAC beneficiaron a más de 21 millones de consumidores, lo que representa casi 2 mil millones de pesos en indemnizaciones. En el 2011, ocupamos todas las herramientas legales para defender a los consumidores, fortaleciendo la mediación como el camino más corto y efectivo para lograr soluciones. En 2011, se aprueba la ley que acelera el trámite de los juicios colectivos, permitiendo que se reduzcan los tiempos de tramitaciones. Si antes, la tramitación de un juicio colectivo podía demorar 4 o 5 años, hoy, gracias a este cambio a la ley, durará en promedio la mitad del tiempo. El CERNAC se ha propuesto eliminar de raíz las malas prácticas que afectan a los consumidores en distintos mercados. Chile ha avanzado en materia de consumo y los consumidores están más conscientes de sus derechos. CERNAC constata el cambio cultural que han experimentado los consumidores, quienes cada vez conocen más sus derechos y están dispuestos a exigirlos. Este nuevo consumidor conoce el poder del reclamo, y las empresas tendrán que entender que llegó la hora de entregarles el protagonismo que merecen. CERNAC ha trabajado con fuerza para estar a la altura de este nuevo consumidor, fortaleciendo sus derechos, escuchando sus necesidades y realizando acciones que buscan generar cambios estructurales que permitan equilibrar la balanza a su favor. Una de estas acciones es transparentar los mercados mediante la realización de investigaciones y estudios que permiten vigilar y fomentar la competencia económica, mostrándoles a los consumidores quién es quién entre las empresas. La educación es parte importante en la formación de consumidores preparados para enfrentar conflictos en materia de consumo. El año pasado, CERNAC reforzó el trabajo en este sentido, implementando cursos de perfeccionamiento, charlas y talleres, entre otros. Otro de los aspectos que CERNAC promueve para equilibrar la balanza a favor de los consumidores es fomentar la participación ciudadana. Los consumidores organizados adquieren un rol fundamental en promover sus derechos y deberes. Es así como en 2011 se fortalecieron aún más las asociaciones de consumidores, se estableció el diálogo con la sociedad civil a través de foros regionales de consumo y se destinaron fondos concursables para iniciativas relacionadas a la ley del consumidor. Caso La Polar Sin duda alguna, uno de los hitos más importantes de 2011 fue la demanda colectiva que destapó el caso La Polar. Realizamos gestiones que son muy importantes para los consumidores, principalmente con la demanda colectiva en el caso La Polar y que permitió que esto finalmente derivara en lo que hoy Chile conoce como uno de los escándalos financieros más grandes de la historia. Hemos erradicado para siempre estas repactaciones unilaterales como práctica que se estaba llevando a cabo durante muchos años en Chile y que por primera vez se levantó la voz, se denunció y se transparentó al país. Un día X fui a cancelar mi cuenta de La Polar y la cajera me dijo, no, me dijo, ya no sirve que cancele su cuenta, sino que tiene una repactación. Le dije a ella que en ningún momento había firmado ningún documento, que tampoco me habían mandado una nota a la casa, así que no era justo que no podían llegar y hacer el trámite así. Nadie puede pasar a llevarla a uno así como así. Así que por eso que yo fui al CERNAC. En el CERNAC recibimos a personas de esfuerzo, a quienes les aumentaron la deuda hasta 10 veces y se atropelló su dignidad, haciéndoles creer que no tenían derechos por tener deudas. Este caso se sumó a nuevos escenarios donde CERNAC tuvo que sacar la voz por los consumidores y erradicar malas prácticas en los mercados. No dudamos en acudir a la justicia cuando hay que defender los derechos de los consumidores. Los resultados anteriores permitieron que en 2011 fuésemos reconocidos por la ciudadanía. La opinión pública nos galardonó con reconocimientos, tanto para la entrega informativa que realiza el CERNAC como con positivas evaluaciones a la gestión institucional realizada. Estos logros nos han permitido incluso traspasar las fronteras y participar de diferentes instancias junto a otros países para discutir temas relacionados a la protección del consumidor. Algunas de ellas son OSD, ICPEN y el Foro Internacional de Agencias del Consumidor, FIAJ, instancia en la cual este 2012 CERNAC será el organizador en Chile. La valoración que tiene la ciudadanía del CERNAC nos impulsa a seguir mejorando. Para ello, establecimos mesas de trabajo con otras instituciones y empresas con la finalidad de avanzar en la incorporación de buenas prácticas en el mercado. El trabajo con otras instituciones de gobierno no estuvo ausente. En 2011, trabajamos en conjunto a Subtel, Suceso, SEC, Salud y Agricultura, entre otros organismos, para fortalecer la red de protección al consumidor. El 2011 nos permitió hacer realidad una promesa de campaña del presidente Piñera y cumplir con la promulgación de la ley CERNAC Financiero. Perfeccionar la protección de los consumidores es tarea de todos. Cuando la ley no protege adecuadamente los derechos de los más débiles, caemos en la ley de la selva. Y en la ley de la selva los más poderosos siempre tienen las de ganar y los más débiles las de perder. Y por eso este CERNAC Financiero que inicia sus actividades es simplemente una acción que hace el gobierno de Chile en representación de todos los ciudadanos para restablecer un mejor equilibrio. Cuenta Pública 2011 CERNAC Ministerio de Economía Gobierno de Chile CERNAC 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 CERNAC